Sí, lo podemos hacer. ¿Tiene HDMI? Sí. ¿No? ¿Cómo tiene? El patrino. El USB-C. Es el USB-C, ¿no? El nuevo puerto. Eh... Si quieres estar otra vez, está bien. No. Bueno, lo... ¿Entre ustedes dos? Cuando presenten la demo, vengas aquí en frente de los jueces. Lo importante son los jueces. Porque sí, está muy difícil de conseguir eso. Sí. Ok. ¿Quién me pidió una USB? ¿Prestada? No, se la di. ¿Alguien? ¿No? Ok. ¿Quién tiene demo? ¿Quién va a presentar demo? Demo del prototipo, del proyecto. Uno, dos. Ok. ¿Tú también? Ah, ok. Eh... Ok. Si van a... Si ocupan conectar la computadora, les digo que es con conexión HDMI. Eh... Si tienen VGA, ¿no tienen problemas con HDMI? ¿Quién tiene HDMI en sus compus? ¿Todos? Ah, entonces no hay problema. ¿Tú no tienes? Sí. Ah, ok. Entonces no hay problema, ¿verdad? No. ¿Nadie? HDMI para conectar sus computadoras. Sí. Ok. Ok. Voy para allá. Voy a necesitar un convertidor de Mac. Que te dé barache de mí. Ok. Dos. Sí. Ah, tú me lo pediste. Jugando. Uno. Dos. Dos. Cinco. Dos. Tres. Ok. Ya me van a conseguir el convertidor para la Mac. Va. Ok. Muy bien. Pues, para comenzar, quiero presentarle a los jueces que van a evaluar los proyectos. Eh... Van a decir su nombre, su perfil y unas... un tweet inspirador para que se les quiten los nervios y que se suban al escenario motivados. Va. Primero, las damas. Primero, las damas. Hola. Yo soy Samara Salas. ¿Qué más tengo que decir? Mi expertise es customer experience. Hago también algo de UX y negocios principalmente. Eh... Un tweet inspirador. Eh... Que la música siempre siga. Para su fiesta. Gracias. Hola, mi nombre es Gustavo Álvarez. Yo soy parte de una organización que se llama Techstars. Promovemos emprendimiento a través de diferentes eh... Vehículos, herramientas, programas, eh... Programas de aceleración, inversión. Mi experiencia es eh... Primordialmente en tema de negocios. Sin embargo, también eh... Pues he estado muy expuesto a desarrollos tecnológicos eh... A lo largo de mi involucramiento con Startup Weekend. Eh... Yo fui una de las primeras personas que ayudó a que Startup Weekend eh... Pues se proliferara en la región de América Latina. Y pues eh... Un tweet que me gustó muchísimo por ahí en el dos mil... Dos mil once, creo. Era el hashtag eh... No mientas por coger. ¿Ustedes se quieren conectar desde acá? Bueno, yo soy Alberto Alcocer. Mi expertise es eh... Aunque más técnico, recientemente he estado eh... Eh... Trabajando mucho en Deliverability. Eh... Y pues bien. Los proyectos que he visto, que... Pocas... Cosas te visten más que no... No sepas lo que no sabes. Vamos. Hola. Mi nombre es Salvador Bolaños. Vengo eh... Por parte de ADECO. Mi expertise es en el área digital. Ya sea de... Desarrollo, de... De... De aplicaciones, emprendedurismo. Y... Y... Eh... Un tuit inspirador es... Eh... Less is more. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gerardo Calderón. Eh... Vengo de ADECO. También representando. Mi expertise es en el área de marketing. Y... Todo el tema de inclusión laboral. Y mi tuit inspirador pues... Eh... Sí, lo vas a... Vamos por todo. Sí. Cuando estén presentando te lo pasan. Y ya nada más lo que necesitas aquí. Ok, muy bien. Este... Ya tengo el orden de los equipos. Pero... A ver... Quiero saber... ¿Quién se siente así como... Muy seguro de... De sí mismo... Del equipo... Y quiere presentar primero? ¿Quién? ¿Quién dice yo? ¿No? ¿Nadie? ¿Ni un valiente? ¿Allá? ¿Qué... A ver... ¿Qué equipos son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Tienes audio o no? Mochileros. ¿Tienes audio? Mira qué suerte. Eran los últimos. Pues pásenle. Un aplauso, un aplauso por atreverse a ser los primeros. Sí. 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 Seide... Seide... mund Synco. Y finalmente.... 畫 on... ¡Mamá! Mamádiников! Cuidado... Aquí... Los siguientes equipos, por favor, estén súper listos con su presentación, con el prototipo ya arriba, funcionando, ya nada más para conectar y seguir, ¿sale? El nombre se llama Mochileros. Gracias. ¿Está activo este también? ¿Está prendido? Ok, van a tener cinco minutos de presentación y tres minutos de preguntas y respuestas, ¿va? Cinco minutos tienen. Este es el número ocho, Mochileros. Mochileros. Sí. De nuevo, Mochileros. ¡No! ¿Vamos a hacer? ¡No! No, 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 no. 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 No. ¡Gracias! Ok, a ver, ¿todos saben su número de equipo? El número tiene cuatro dígitos, ¿no? Digo, no el orden, el número de equipo de campus, ¿todos sí? Ok, bien ¿11.20? ¿Ya lo tienen? Ok, excelente, bueno Fue un orden, ¿no? Hay que analizar el momento ¡Otro pareil! ¡Otro pareil! ¡Otro pareil! ¡Otro pareil! ¡Otro pareil! ¡Otro persistent! Un último anuncio Cuando se acaben los 5 minutos Todos aplaudimos lo más fuerte posible Para que respetemos el tiempo de los demás ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Mi nombre es Freddy Represento al equipo de Mochileros Venimos de Zacatecas Y les voy a platicar de qué se trata nuestra idea Seguramente les ha pasado que Cuando van a un lugar, a un lugar nuevo Pues no conocen dónde, qué hacer A qué lugar ir Entonces, pues Siguen caminando No tienen plan Y entonces, este Sucede entonces Que se encuentran en un lugarcito muy especial Ese lugar que no estaba No estaba registrado en ningún lugar Es el lugar al que entraron Y descubrieron que fue una experiencia inolvidable ¿No? Sucede que nosotros estamos preocupados Por este tipo de negocios Por este tipo de gente Que no tiene la infraestructura necesaria Que no tiene la tecnología Digamos, para poder hacer esta publicación De sus productos De sus servicios Y pues Sabemos también que En la actualidad La cuestión de turismo Sucede así Las personas buscan Antes de salir de viaje Buscan en internet El lugar a donde se van a hospedar Buscan qué actividades van a hacer Entonces, realmente Existe una brecha digital Entre las personas Que no tienen acceso a estos recursos Y las personas que sí lo tienen Sucede también que Como estamos hablando De pueblitos De comercios Muy, muy pequeños Pues esto también Se dificulta aún mucho más ¿Ya está prendido? ¿Ya? Nosotros en Mochileros Es una plataforma De información turística De recomendación turística Que tiene la intención De pues Hacer recomendaciones A las personas Que están interesadas En acudir a algún lugar Esto es, por ejemplo A diferencia de otros servicios De viajes ¿Puedo cambiar el micrófono? Como TripAdvisor Como TripAdvisor Que, perdón Que no tiene este Digamos No hace recomendaciones De lugares muy, muy pequeños Nosotros en Mochileros Queremos darle La oportunidad A este tipo de empresas A este tipo de personas La intención es poder ayudar A este tipo de gente A través de nuestra aplicación ¿Cómo funciona Mochileros? Pues es algo muy, muy sencillo Si el problema Es la infraestructura tecnológica Pues nosotros vamos a hacer uso Mochileros va a aprovechar Las tecnologías del turista Tanto nacional como extranjero Si yo voy a algún lugar Y publico una foto Estoy creando un medio Estoy creando una conexión Entre este lugar Que no estaba disponible Con pues La publicación que yo haga El blog que yo escriba El video que yo publique ¿No? Entonces Esa es la idea Aprovechar los recursos De los turistas Para poder implementar Y promover La economía de estos lugares Vamos a presentar Lo que hicimos En estos dos días De Jacatón Este es Mochileros Es una plataforma Muy sencilla Lo primero que vamos a encontrar Es un espacio Donde el turista Va a poder acceder A algún lugar Tenemos idea Por ejemplo De acudir a Jalisco Aquí en Jalisco Pero no conocemos Los lugares Pues esto Nos va a permitir Llegar a algo Parecido a lo que está Haciendo mi compañero Ahora Ponemos Jalisco La plataforma va a buscar Y nos va a encontrar Todos los comercios Todos estos lugarcitos Que pues Están registrados En la plataforma Vemos por ahí Que hay un tour Y degustación En la destiladora De la perseverancia En un pueblo mágico Tequila Por aquí cerca La destiladora De Don Pedro Degustaciones de Don Quique Tenemos también por ahí El señor El taxista Que hace viajes A la hacienda De La Sauceda En Lagos de Moreno Otro pueblo mágico Aquí de Jalisco Y tenemos Los tamales De Doña Sofía ¿Verdad? Unos tamales muy ricos Ahí en Sebastián Del Oeste Pero ¿Qué sucede Por ejemplo Con las personas Que pues Tienen preferencias Por ejemplo De comida Que son vegetarianos O que no beben alcohol Por ejemplo Pues la plataforma No le debería de dar Ubicación de lugares Donde venden alcohol O donde haya degustaciones De alcohol Entonces Para eso Mochileros Va a pedir Que se registre Para poder ir aprendiendo De los gustos De las preferencias De esta persona Vemos ahí Que mi compañero Está haciendo un registro Y Hay algo importante Que debamos saber De esta persona Si Esta persona No bebe alcohol Por ejemplo Entonces Se va a registrar En la plataforma Y una vez Que le dice Que ya está registrado La plataforma Ya conoce algo De mi compañero Sabe que no No toma alcohol Entonces Cuando él busque En la plataforma De nuevo Pues ya no le van a aparecer Lugares donde vendan alcohol Donde Pues haya degustaciones Y pues Ahora Esta plataforma Está aprendiendo De él Podemos ver ahí Que en lugar De mostrarnos Que las degustaciones De Don Quique En lugar De mostrarnos Estos lugares Donde había alcohol Pues ya no Simplemente Ya no están Finalmente La intención De La verdadera intención De Mochileros Es Aprovechar las tecnologías Nuevamente De los turistas Con esto Creemos Que Gracias Ok Con su Micrófono Déjame Doy tres Tres minutos ¿No está Prendido? No Bueno Bueno Hola chicos Gracias por su presentación Bueno Exactamente Cómo aprovechas O sea Cómo alimentas La plataforma Con la tecnología De los De los Viajeros O sea Cómo jalas Esa información Cómo Los viajeros Te conocen Y demás Sí Decía por ejemplo Que Yo voy Y tomo La ruta De El Tequila En el Pueblo Mágico De Tequila Y El lugar Que voy Visitando Yo voy Tomando Una Fotografía Por ejemplo En mis Redes Sociales Facebook En Twitter Esto Si yo Tengo Por ejemplo Cuenta En lo que Es Mochileros Pues yo Voy a Poder Compartir Mi Ubicación Voy a Poder Compartir Desde Mochileros Esta Nueva Ubicación Inmediatamente La Plataforma Detecta Si Este Lugar Es Nuevo Si No Se Encuentra Pues le Pone Un Nombre Y me Invita Por ejemplo A decir Cómo Me fue En este Lugar Qué Calificación Le doy Si fue Una Experiencia Buena De Una Calificación Por ejemplo De Una Tres Estrellas Me Empieza A invitar A que Yo Empiece A meter Contenido A Este Nuevo sitio Es Así Como Se Aprovecha Digamos O Cómo Se Crean Los Medios Entre Un Lugar Que No Existía Que No Estaba Disponible En Internet Y En Ese Momento En El Que Pasa Estar Disponible Y En El Que Pasa Estar Presente Para Todos Qué Pasa Si Estoy En Santiago Sochila En La Sierra Norte De Oaxaca Donde No Hay Cobertura De Ningún Carrier De De Datos Y No Puedo Geolocalizar Porque Simplemente No Tengo Datos Por Ejemplo En Ese Escenario Específico Cuando Nosotros Tomamos Fotos Si Nos Alcanza A Decir Por Lo Menos De Donde Estamos Simplemente Cuando Yo Vuelva A Tener Conexión A Internet Pues La Plataforma Va A Decir Encontré Que Hay Siete Nuevas Fotos Pues Tomo Los Datos Y Lo Publico Tienes Comunidades Ya De Viajeros En TripAdvisor Que También Se Dedican A Explorar Nuevos Lugares Y Enriquecer Esa Información Sobre Pueblos No Encontrados Todavía ¿No? ¿Cómo Planeas Tú Agregar Valor A Esas Comunidades Para Que Empiecen A Utilizar Tu Plataforma? Si Efectivamente TripAdvisor Es Algo Que Apenas Está Comenzando A Hacer Nosotros Por Ejemplo Somos De Zacatecas Hay Un Pueblo Que Se Lama No Chistlán Es Un Pueblito Mágico Que No Es Conocido No Estaba En Internet En TripAdvisor Ya Aparece Pero Pues No Hay Información De Ese Lugar Simplemente Hay Un Punto De Alguien Alguna Vez Hizo La Localización Ahí Y Eso Fue Todo A Diferencia De Este Servicio Por Ejemplo TripAdvisor Mochileros Pretende Que La Experiencia Del Usuario Sea Más Rica Y Que Tenga Un Alcance A La Población Que De Verdad No Puede Pues No Tiene Acceso A La Tecnología Lo Que Deseamos Ahorita De Las Recomendaciones Inteligentes Si Yo Por Ejemplo Me Conecto Desde Facebook Pues La Plataforma De Mochileros Va A Poder Se Traer Esa Información Va A Los Lugares A Los Que Me Gusta Visitar O Con Respecto A Mi Estado De Salud Por Ejemplo Bueno Ahí Ok Ahora Si Ahora Si Va Por Orden Este Fue El Primer Equipo Que Tuvo Confianza Es Buena Señal Este Ahora Si Va A Haber Un Orden Tiene Hashos Hashos Lo Voy a Decir Español Y El Próximo Equipo Cuando Estemos En La Sesión De Preguntas Y Respuestas El Próximo Equipo Separa Tiene Su Laptop Para La Presentación O El Demo Separa Y Nos Ponemos Aquí A Un Lado Para Estar Preparados Para Conectarla Al Cañón Va El Próximo Equipo Es Workfeeds Ok Entonces En la Sesión De Preguntas Y Respuestas Nos Paramos Va Ok Son Ustedes Bueno 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 Gracias. 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 ¿Tienes el switch ya prendido para proyectar? Gracias. ¿Y qué mejor ahorita en este momento cuando podemos trabajar con tecnologías que nos hacen acelerar ese logro para llegar a no erradicar sino combatir de una manera muy positiva a la pobreza? Entonces, Hashus entra a atacar el problema de la pobreza en el estado más pobre de la República Mexicana, que es Chiapas, donde 5 de cada 10 sufren extrema pobreza. Entonces, empezamos Hashus con el propósito de que trabajemos diseñadores y artesanos, en específico de la zona del Alto de Chiapas, para poder crear calzado deportivo que utilice las nuevas tecnologías, en este caso la tecnología de impresión 3D y el arte, sí, el arte de que utilice la impresión 3D en el calzado, en la base del calzado y el artesano construye la parte de arriba, la copayada, pues con, mediante el macramé. Y bueno, sin duda es un tema al que hay que tratar porque si fusionamos estos dos temas, o sea, los diseñadores con los artesanos, podemos eliminar el tema del trabajo informal, en donde Chiapas ocupa uno de los porcentajes más altos de la República, ocupa el 65% de la población activa económicamente, es informal. Entonces, al fusionarnos, podemos crear una asociación civil entre diseñadores y artesanos y crear una gran comunidad donde ya puedan ellos accesar al tema económico, donde puedan tener oportunidades de vivienda, oportunidades de salud diversas. Y bueno, les vamos a presentar Hashus. ¿Se me escuchan? Bueno, ¿por qué decidimos unificar procesos industriales como la impresión 3D junto con el telar de cintura? Más que nada porque queremos que los artesanos entren en un mundo globalizado y en tendencia sin alterar sus tradiciones, por así decirlo. Y bueno, el calzado cuesta de dos piezas, la primera pieza es la de impresión 3D. La innovación aquí sería que se busca un reciclado de PET. En México ya se hace reciclado de PET y ya hay impresoras con hilo de PET. Entonces, sería una manera de implementar como nuevos materiales y la manera que sea como reciclado. Y la parte de las cintillas es como lo que sustituiría todo el tejido, pero esa sería una sola pieza en telar de cintura o en macramé, dependiendo del artesano que decida colaborar. Aproximadamente consideramos que el producto cuesta dos mil quinientos pesos en el mercado, comparándolo con la competencia. Donde de esos dos mil quinientos pesos, el 33% se va a ir a la mano de obra como es el telar de cintura y la producción en 3D. El 30% se va a las ganancias y gastos adicionales. El 20% significa la producción pequeña, como puede ser la máquina de coser. Y el 10% se va a gastos de transporte. Aun cuando queremos hacerlo un poco local, se incluiría gastos de transporte, al menos de lo que va de las artesanas de los altos de Chiapas, hasta los puntos de comercio, como pueden ser San Cristóbal de las Casas. Bueno, les presumimos aquí el trabajo. Incluimos empresas totalmente mexicanas, pues hay empresas ya que trabajan con impresiones 3D. Incluimos la impresora 3D mexicana, diseñamos el producto en el lugar exactamente y lo personalizamos. Este mercado va dirigido exactamente para extranjeros que son amantes de las artesanías y para esta comunidad muy famosa, conocida como hipsters, que les gusta mucho este tipo de cosas únicas y personalizables. Ah, ya no veo. Bueno, este... ¿Me prestan el zapato, por favor? Este, como ya vieron, es un prototipo, el cual no utilizamos PET para la base, porque utilizamos al principio un material que es un poco más flexible, pero sin embargo el PET es igual. Bueno, ¿cuál es el... qué cantidad de artesanos o cuál va a ser la población de artesanos que piensan que estarían incluyendo dentro de este proyecto? ¿Serían varios o solamente... cómo los elegirían? ¿Están cerca de 17 mil artesanos? Pues, mira, la población de artesanos que constituyen los altos de Chiapas son de 17 mil artesanos y la mayoría de esos artesanos no trabajan individual, lo que provoca que no se les pague bien, que tengan malos tratos y no tengan los servicios adecuados. Entonces, pues, de principio queremos involucrar a la mayoría que se pueda, pues, de artesanos por comunidades, como son comunidades muy pequeñas, se empieza desde 50 comunidades... bueno, 50 artesanos, pero el objetivo es aplicarlo a todo el alto de Chiapas. ¿Se escucha? ¿Quieres hacer una empresa o quieres hacer una cooperativa? Me refiero... ¿Cómo? Se busca hacer una asociación civil sin ánimos de lucro para que se pueda realmente integrar a las artesanas junto con los diseñadores. O sea, sería como... sería como una fusión para que ellos realmente puedan acceder a los servicios como asociación civil, ya que, por ejemplo, Fonart no les puede dar ningún tipo de prestaciones o algún tipo de servicio si no cuentan o no están registrados como algún tipo de empresa. Y la otra es, los porcentajes de distribución, ¿cómo salieron? 33% a los artesanos, 10%, ¿cómo calcularon esos porcentajes? Pues fue basado en los porcentajes de los artesanos que existen en Chiapas, los que desarrollamos el producto y el tiempo de que nos va a costar producir una pieza. ¿Por qué no usar un canal digital y construir una tienda en línea para escalar más rápido? ¿Por qué no construir un canal digital o una tienda en línea para poder escalar más rápido? De hecho, la presentación que hicimos era la página de internet y ahí mismo también se pueden hacer como ciertos pedidos. Sin embargo, por la logística es un poco complicado, al menos al principio. O sea, sí para promocionarnos, porque no tendremos el capitán necesario con la producción que se tiene. O sea, en unos años sí, se busca crecer. ¿Cómo validaron eso? Que se lea la deca por internet. ¿Cómo validaron eso? ¿Cómo validaron que es difícil? Las comunidades a las que nos acercamos, el transporte para empezar son dos horas de viaje. Y el maquinado de la parte de arriba se hace en esas zonas. Entonces, si las distribuimos mediante internet, tendríamos que manejar a toda la república. Y eso conlleva muchos gastos de transporte, porque los tenemos que llevar desde la comunidad. Luego, la impresora no importa, no importa porque puede estar inclusiva en la comunidad. Pero de ahí lo tendríamos que trasladar a una zona, por ejemplo, Chihuahua o Mexicali, donde el costo de envío es más alto. Ahorita en el mercado... ¿Cómo sabes? O sea, creo que... Gracias, un aplauso. Ok, el siguiente equipo que se pare, de preferencia, denle la vuelta hasta acá, para no ponerse enfrente. Empleo para todos, ¿va? Cuando estén las preguntas y respuestas, pasan de este lado. Ok. Ok. Dos. 10.56. 10.56. Workfix. 10.56. Ok. Ok. Muy buenas noches a todos. Mi equipo y su servidor, les vamos a presentar nuestro proyecto, se llama Workfix. Workfix es una aplicación para que nos permite geolocalizar en tiempo real a proveedores confiables y certificados de servicios para cubrir necesidades específicas en el hogar, vía pública o sector empresarial. Les voy a mostrar el prototipo y como ustedes podrán ver, desarrollar en iOS no es nada sencillo. Tenemos nuestra app, aquí está el logotipo, voy a acceder y efectivamente nuestra propuesta de valores, presentar y lo poder localizar proveedores. Por ejemplo, buscamos un servicio, aquí tengo categorías, como bien comentó el mentor, menos es más. Ese es nuestro concepto, menos es más. Ya dejemos de instalar aplicaciones para esto, para lo otro, para aquello. Tú requieres un servicio y en una aplicación puedes encontrar lo que necesitas. Por ejemplo, alimentos, servicios especiales, mantenimiento. En este caso estoy, por ejemplo, profesionales, filtro una contadora, etcétera, me da muchos perfiles. Voy a acceder, por ejemplo, a ella y veo que es contador titulado del IPN, etcétera, etcétera, certificado por Workfix. ¿Por qué certificado? ¿Por qué confiable? Nosotros vamos a aplicar una batería de pruebas psicométricas, entrevistas, también grafología. Vamos a pedir documentos para poder garantizar que esta persona no tiene tendencia a la agresividad, al robo, etcétera. Y de esta manera también puedo saber su ubicación en tiempo real, sus datos de contacto. Por ejemplo, aquí veo que ella es la más cercana, está aquí mismo en el evento. Sí, esta es una demo en tiempo real. Otra de las cosas, por ejemplo, vean cómo es, lo puedo manejar con una sola mano. No tengo que estar, de hecho, ahorita hice un prefiltro para localizarla a ella, pero si yo quiero saber qué otros contadores hay, además de ella, que me dio la primera opción, aquí podemos verificar que hay más contadores. Miren, sí, gracias. Entonces, esta es nuestra aplicación. No solo eso, cuando ya el proveedor se acerca a la vía pública, hogar, sector empresarial, tengo que validar, tengo que verificar que la persona que certificó Workfix es justamente la que tengo yo enfrente. Lo hacemos mediante una validación de código QR, por ejemplo, tenemos algunos códigos. Hago el escaneo. Y ya, ¿no? Me aparece el perfil y efectivamente veo que la persona que está conmigo es justamente la que solicité. Bueno, ahora les voy a mostrar nuestro canvas, en donde ustedes pueden ver, ustedes podrán ver justamente todo el alcance, la propuesta de valor, nuestro módulo de costos, ingresos. Tenemos una carpeta, nuestro modelo de negocios, donde viene un plan de operaciones, plan de marketing, publicidad. Somos un equipo de profesionales, profesionistas, que conocemos perfectamente la problemática. Sabemos que no hay que dar pescados, hay que enseñar a pescar. La pobreza se combate dando empleo, pero dando empleo a quien desee trabajar. Ahora, hay también muchos jóvenes en sectores marginados que desean trabajar, pero no hay quien los valide, quien les dé oportunidades, los capacite. Nosotros pretendemos empoderar a esas personas, capacitándolos, darles un certificado, evaluándolos. Y, pues, aquí ustedes pueden ver todo nuestro canvas, los canales, los recursos, cómo vamos a llegar, nuestro modelo de negocios. De hecho, este proyecto viene como con su torta bajo el brazo, porque la propia certificación nos va a fondear. Ustedes saben que inversión de capital, crowdfunding, etc., es complicado. Nosotros encontramos la manera de fondearnos a nosotros mismos, como certificando. También no voy a darle entrada a nuestra base de datos a cualquier persona. La gente tiene que ganarse un lugar, tiene que pagar, tiene que pagar su certificación, pero tampoco vamos a ser de los que pagas y luego resultas no apto y quedaste fuera. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Qué fue exactamente lo que construyeron aquí, en el jacatón? Ok, nosotros tenemos una aplicación iOS, un sitio web. ¿Pero aquí lo construyeron en estos días o ya lo traían? Nosotros participamos en el jacatón del Centro Fox, fuimos uno de los proyectos finalistas. Mostramos un prototipo supergeneral, nada más frontend. Ahorita ya estamos ejecutando servicios web. Hicimos encuestas para poder comprobar tracción. La gente está convencida que nuestro proyecto es una tendencia, es futurismo. Si nosotros no lo hacemos, alguien lo va a hacer o ya lo está haciendo. Respondiendo a tu pregunta, perdón Oscar, somos 15 personas en el equipo. Ahora mismo somos nosotros tres, los que estamos aquí en Guadalajara. Las demás personas están trabajando en línea en la Ciudad de México. Tenemos compañeros en Torreón y en Querétaro y en el Estado de México. Entonces estamos trabajando en línea con ellos para que nos ayuden con la parte del diseño. Ok, pero ¿qué exactamente estos días han construido esas personas? Ellos nos han ayudado a hacer toda la parte como que está atrás del front, que nos comenta Oscar. Y bueno, también nos han ayudado a hacer pruebas, pilotos con la parte de la herramienta que funcione. Entonces estamos haciendo las pruebas con ellos, tanto del proveedor como el usuario. Que funcione la relación. Gracias. ¿Por qué enfocarse en todas las profesiones y no en una especialidad única? ¿Por qué abarcar todo? Nos hemos enfrentado con esta pregunta muchas veces. ¿Excelente pregunta? Excelente pregunta. Realmente nos estamos enfocando a muchas profesiones y sin embargo estamos sectorizando. Estamos tratando de darle un poco más de estructura a todo esto que es enriquecedor pensar que vamos a poner ingenieros, licenciados, arquitectos, psicólogos y demás. Exactamente. Adicional a eso, nosotros estamos acostumbrados a que nos etiqueten de una sola forma. Yo soy ingeniero, él es músico, él es etcétera. Pero en realidad, en realidad todos somos multifacéticos. Yo a mí me encanta el ajedrez, toco el bajo eléctrico, soy ingeniero industrial, soy maestro de inglés. Y entonces esta aplicación va a poderme ofrecer todas mis habilidades para complementar mi ingreso. Soy asalariado, quiero ser emprendedor, amo esta nueva profesión, la amo de corazón. Y esto me va a permitir poder hacer lo que me gusta ganando dinero también para complementar mis ingresos. Gracias. Ok. Muy bien. El siguiente equipo va a ser ICAL. ¿Sale? ¿Ya están listos los de ICAL? ¿Ustedes son? No, pero en la sesión de preguntas y respuestas. Pasan acá para poner la computadora, ¿sale? Ok. ¿Qué número de equipos son? Somos el 12-16, empleo para todos. Quisiéramos primero empezar con un... 12-16, empleo para todos. Permítame un momento. Soy Sergio Rafael Igor Iván Morales, vivo con discapacidad y soy cuadrapléjico. Mi discapacidad comenzó en Taiwán, en el 2006, en un accidente deportivo en la espacialidad de Trabajar. Deporte, el cual es mi pasión. Representé a mi país en los centroamericanos y panamericanos juveniles. En un mundial de primera fuerza, Rusia, Alemania e Inglaterra, participé en la selección mexicana de Trabajos. En esta condición que me ha puesto la vida desde hace 10 años, me he enfrentado a otra perspectiva de vida que no tenía contemplada. Me ha puesto barreras que una persona sin discapacidad, estoy seguro que no las vive. Para mí, vivir con discapacidad me ha ayudado a valorar más a mi familia, en especial a mi madre. Bueno, ok. Les venimos a presentar la problemática que muy en lo particular hemos visto con Sergio y con muchos de las personas con discapacidad. La problemática es el no incluirlos al sector laboral. Así como Sergio, muchos de nosotros pasamos por alto en lo que viven, la dificultad que tienen para siquiera buscar empleo. Nuestra propuesta es Empleo para Todos, la cual es un portal web que está destinado a ser accesible para las personas con discapacidad. Nuestro mentor nos dijo un punto muy específico. ¿Qué pasa si tenemos una persona con debilidad visual o invidente? ¿Cómo pudiera consultarlo? En base a este tip que nos da el mentor, desarrollamos la plataforma, la cual tenía que ser lo demasiado intuitiva para poder generar en primera un filtro que nos dijera cuál es el tipo de discapacidad, en dónde radica y a través de estos parámetros informarle cuáles son sus posibles vacantes. Como ya les dije, entonces la problemática de atacar es que tanto empresas como iniciativas brinden las oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad. Vamos a irnos un poquito al demo. Ahorita por cuestiones de audio, vamos a tratar de entrar. Cuando recién ingresamos, se prepara para que se haga un reconocedor de texto y el reconocedor, la misma máquina, haga la serie de consultas y filtros que necesita para identificar en primera el tipo de discapacidad, su ubicación, es decir, su estado del municipio y a través del municipio tener este filtro y mostrarle de primera instancia los datos básicos que pudiera ser, cuál es el puesto y qué es lo que se oferta. El nicho de mercado es increíble, son dos millones de personas con discapacidad las que actualmente se encuentran desempleadas. Eso es al número de personas que queremos llegar, en específico al que queremos cambiar la balanza para que con plataformas como esta, con la colaboración de empresas y gobierno pudiéramos unificar toda la información y tener un acceso más útil específicamente para ellos. Hoy en día no existe portal que tenga esta ventaja, propuesta. Se presenta un costo de operación, un arranque y así como una serie de anualidades. Pues bien, el planteamiento es este, es algo que no lo habíamos entendido hasta que llegamos al campus y nos presentó el reto. El reto fue generar una propuesta así y en específico hacerla en una plataforma como es el Oracle Jet. Eso para nosotros es nuevo. ¿De qué forma o cuál es el plan que tienen, la estrategia que tienen para subir a a empresas dentro de la plataforma y si va a ser algo que tienen pensado que sea a nivel nacional o van a empezar en algún estado, alguna ciudad específica? De primera instancia, lo primero sería de manera local hacer las pruebas piloto y gradualmente irlo ascendiendo hasta llegar al objetivo que es a nivel nacional. ¿Cómo sería entrar en cooperación para generar web services de las plataformas actuales y concentrar toda esa información? Existen ahorita plataformas como ADECO, que está aquí con nosotros, el mismo portal de empleos del gobierno, que sí tiene toda la información, pero necesitamos extractarla, filtrarla y presentarla de este modo. La iniciativa se presentó, se hizo una encuesta actualmente y ya existen tanto universidades como empresas que son patrocinadores de campus, las cuales estuvieron encantadas. Esta pregunta es muy honesta, no tanto con tu proyecto, pero ¿existe algún ISO, algún estándar técnico para presentar páginas web a disminuidos visuales, auditivos, etcétera? A nivel de estándar, hasta donde tenemos conocimiento y hemos investigado, no existe. Hasta el respecto. Sí. Muchas gracias. ¿Ya lo comentaste? Como que tiene falsa, ¿no? No. No. Puedes quitarlo. ¿Me ayudas con la encuesta? No. 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 Es que tenía falso, tenía falso en la computadora. Ok, el siguiente equipo se llama MexiArt. ¿Están aquí presentes? Ok. Van a pasar de este lado, va. ¿Listo? Ah, ¿qué número de equipo es? 1193. 1193. Viajando, viajando. No importa cuántos kilómetros viajes, importan cuántas personas ayudas. Esta frase hizo eco en mí cuando el año pasado viajé de Mochilera a Quetzalán, una pequeña ciudad en Puebla. Llevo yo solo 100 pesos en el bolsillo, suficientes para desayunar, comer y cenar y tratar de perderme por alguna de las actividades de ese pequeño pueblito. Compré un pan y me senté en el parque. Se sentó un pequeño joven de 28 años junto a mí. Me vio curioso y me dijo, oye amigo, yo te llevo a recorrer Quetzalán. Dije, no, pues no tengo dinero. Te cobro 50 pesos. No lo doy dos veces, como sé que ustedes no lo hubieran dudado. Se llamaba Pepe. Pepe llevaba viviendo en Quetzalán 28 años. Sabía todas las cavernas, todas las cascadas, todos los ríos. Absolutamente todas las maravillas que hay en Quetzalán. Quedé maravillado. Dije, guau, qué increíble. Qué maravilloso va a ser cuando más personas como yo, viajeros novatos, puedan conocer a Pepe. Pero desafortunadamente, Pepe no tiene los recursos económicos ni tecnológicos para darse a conocer, para que más personas puedan reservar como él. Desafortunadamente, personas como Pepe se ven opacadas por agencias turísticas, que ya tienen tours establecidos y sustentables, que nos muestran a nosotros como viajeros novatos. Pepe, desafortunadamente no están esas apps que nos permitan encontrar los destinos de una forma rápida, efectiva y nos ahorran el tiempo a nosotros como viajeros. Por eso mismo, cuando entramos al jacatón, decidimos enfocarnos en esta pequeña inclusión laboral en la cual no existe. Empezamos a desarrollar una aplicación, una aplicación móvil, en la cual se permitiera la inclusión laboral, se permitiera la generación de ingresos, de nuevos empleos. Así mismo, se permitiera que en menos de seis segundos, ustedes pudieran encontrar personas como Pepe, como Yonasara, que ofrece telares, como Donchón, que ofrece recorridos por las grutas. Y aparte de eso, de que ustedes encontraran esa pequeña empatía con las personas, que encontraran esas actividades culturales, esas actividades maravillosas que están en ellos, generan empatía cultural. Generan esa empatía cultural que nos deliminará esas partes en las cuales nosotros llegamos a los lugares turísticos a regatear, a decirte, oye, ¿cuánto es lo menos? A solamente visitar el lugar por lugar, y no empezar a generar empatía y a ser conscientes de esto. Teniendo en cuenta, nos pasemos a buscar, y hay alrededor de 15 millones de personas que visitan los pueblos mágicos. Es increíble la cantidad de personas que los visitan, y es mucho más increíble saber que hay 3.8 millones de personas que ofrecen actividades turísticas. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes han encontrado 3.8 millones de personas ofreciéndoles actividades turísticas? Les apuesto que no, porque no hay una herramienta que permita conjuntar a todas estas personas, empoderarlas. Para eso lo hicimos nosotros. En 12 horas, a partir de un desarrollo desde cero, usando el software de Córdoba, hicimos una aplicación nativa en Android, en iOS. Es la prueba beta. Ahorita nosotros agregamos las experiencias manualmente. Mañana, con 12 horas de trabajo y unos cafés para nuestro desarrollador, van a poder agregar experiencias todos. Porque sé que ustedes, viajeros, desde niños se querían comer el mundo. Y sé que ustedes tienen un sendero por la montaña que quieren compartir con los demás. ¿Y para qué va a servir compartir ustedes experiencias? Simple. Generar ingresos económicos. Generar ingresos económicos para ustedes. Generar ingresos económicos para esa señora, doña Toña, ahí en Manzanillo, que ofrece quizás un recorrido en lancha. Para esa señora, doña Chona, que tiene la receta milenaria del MOL en Oaxaca. Para que ustedes compartan la cultura, vivan la cultura, empaticen y empoderemos a estas personas. Nuestro modelo de negocio es sencillo. Para poder ayudar, debemos generar dinero. Pero nosotros ganamos 10% de comisión de lo que ellos cobran. Porque de esta forma, nosotros apoyamos a la economía local. Y hay que hacerle entender a las personas que la única forma de generar ingresos económicos en ellos es contratándolos, es imitándolos a que ellos nos compartan lo mejor del lugar donde viven. Y es importante esto. Nosotros necesitamos 250 mil pesos para extendernos por los 5 estados de la República. ¿Por qué? Porque no van a invertir en ICAL. Van a invertir en esos pequeños emprendedores que decidieron compartir lo mejor del lugar donde viven. ¿Para qué? Para brindarles lo mejor que tienen a ustedes como viajeros. Gracias. ¿Qué pasa si Pepe no tiene un celular? Exactamente. Tenemos un programa de embajadores en los cuales hay personas que viajan y son adictos a Instagram, a smartphones. Ellos pueden contactar a Pepe, pueden recabar sus datos, fotografías, información y entonces ellos se encargan de ser el intermediario entre el viajero y Pepe. Obviamente, para que ellos hagan un trabajo adecuado y beneficie a Pepe, llevan la comisión del 5% para ellos y 5% para nosotros. De esta forma, hacemos una cadena. Tú ayudas, te ayudo, te ayudo. Y obviamente, sabemos que hay muchísimas personas que viajan y de esta forma nos permitiría tener un crecimiento exponencial mucho más rápido. A usted. ¿Tienes contemplado que Pepe, además de no tener teléfono, puede no tener cuenta de banco? Exactamente. Gracias por preguntarlo. Nosotros solo recibimos el pago del 10% por cuenta de PayPal o tarjeta del banco. El 90%, la persona viajera se lo paga en efectivo a Pepe. Para evitar esta parte, ¿de sabes que no tengo cuenta en el banco? No tengo en el... Ok, no te preocupes. Pero debemos estar seguros de que esa persona que va a viajar no le cancele. Por eso le cobramos el 10%. Que sabemos que es poco, pero también ya es un incentivo para que ella no cancele y Pepe la esté esperando con todo gusto y que llegue. Gracias por su pregunta. Me encanta el lado romántico y buena onda del proyecto, pero mirando hacia el lado oscuro, a Llano Pepe, a Juan, que se dio cuenta que está habiendo nuevas actividades y que me voy a registrar. Yo, Juan, pues para ver si me saco una lana, yo no consigo nada de actividades, no hago nada. ¿Cómo validas esas personas? Gracias por la pregunta. Antes que nada, en la prueba 2, vamos a permitir recibir esa identificación oficial de la persona para que también garantizar la seguridad en la comunidad y recomendaciones por mismo la comunidad. La misma comunidad se va a ir curando, se va a ir depurando por las personas que ya viajaron con ustedes. Hace rato lo comentaban, la Entry Advisor son comunidades de viajeros. Bueno, en estas son comunidades de viajeros y personas locales que se van ayudando entre sí con el simple objetivo de generar ingresos y mejores experiencias. Gracias. Es importante que validen dos cosas. Uno, que las agencias de viajes no quieren a este tipo de turistas, porque te puedo decir, yo trabajo con dos y sí los quieren. Y la otra, ese que comentas de la validación por medio de la IFE, no es ninguna validación. Necesitan tener un background screening muy, muy fuerte con esas personas, porque si no estás atentando contra la seguridad, y en vez de resolver un problema, pueden ocasionar uno más fuerte. Agradecemos su comentario y creo que tomaremos más cuenta o detalle, digamos, legal sobre esa parte. Gracias. 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 El siguiente equipo va a ser de Velociris. ¿Está presente? Ok. Tiempo de preguntas y respuestas, se pasan para acá. ¿Ya lo aprendiste? Ok. ¿Qué equipo es? El equipo es el 10-69. ¿嘉people? ¿Qué? ¿Qué наши asuntos? ¿AALK 때문에? ¿Qué persone o bueno? Oye. ¿Qué? Estoy muy cómoda. ¿Tengo que hacer esto? Digo, ¿empresa. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Vende? Gracias. Pregúntale, ¿le puede pasar otro equipo? ¿No puede pasar otro equipo? Porque ahora ya tiene la computadora apreciada. Ok. Ya, ¿no? Ya prendió. ¿Está tardando mucho? Pero creo que ya lo abrieron. ¿Ya abrieron al equipo? ¿Ya lo tienen listo? Pero ahí se pueden salir. Porque está tardando mucho. Sí, ¿le va a estar? Sí. Sí, estos son Metsiar. A ver, de Velocities, ¿tienen ya su computadora lista? Ah, ok. A ver, pasen. Pase uno nada más con el equipo. O bueno, pase el equipo que va a presentar, por si acaso. ¿Qué es? ¿iPad? Sí, no es Android. Hay que vas a presentarlo en la como, pero algo que yo no me he comentado en el protocito aquí, pero... ¿Tiene HDMI? Pues sí, así de vista, ¿no? Pues va, pues entonces no necesitan presentar, no van a, no se pueden, pues ya está listo para que ya presenten, porque este equipo está todo muy bien. ¿Qué número de equipo es? 11, 23. ¿11? 11, 23. ¿Ya? No, ya, ya, ya. Buenas noches, nosotros somos el equipo Metsiar. En este caso, nosotros estamos realizando la propuesta de una aplicación móvil para potencializar lo que son ventas de artesanías de comunidades indígenas. La problemática que tenemos es esta, de que la mayoría de los artesanos realizan artesanías, pero los extranjeros van, las compran y se las llevan a sus países e inclusive llegan a venderlas en precios que son muy elevados a los que ya se están vendiendo. Entonces, nosotros tenemos la propuesta de que a través de esta aplicación móvil las personas puedan estar accediendo a lo que es a la misma para poder ver los diferentes catálogos de lo que son las artesanías. Pero antes de eso, hay datos muy crudos en base a lo que es pobreza a nivel de lo que es México. Por ejemplo, pueden ver en este cuadro con datos de lo que son del INEGI y de situación económica, donde podemos darnos cuenta de que los estados que mayor artesanos tienen son los que mayor niveles de pobreza presentan. Por ejemplo, Oaxaca tiene 58.398 artesanos. El dato curioso aquí es que es uno de los estados con mayor nivel de pobreza a nivel nacional y con mayor rezago económico. Entonces, otro dato es que de esos artesanos que se encuentran en los diferentes estados del país, 42.000, a pesar de que tienen esta actividad de artesanos, no generan ningún tipo de ingreso. Entonces, apenas, si pueden darse cuenta, llegan a tener menos de uno a dos salarios. Entonces, la economía de las regiones está muy pobre. La aplicación, mi compañero igual, se les va a estar comentando para que sepan más bien el funcionamiento de la misma. Hola, buenas noches. Ahorita les vamos a presentar una serie de pantallas de la aplicación. No tenemos aquí el programa para correrla, pero la tenemos aquí en tiempo real, por si gustan verla. Bueno, comenzamos con una pantalla de bienvenido. Nos va a permitir mostrar los estados. Nosotros nos enfocamos más en los estados para la búsqueda de todos aquellos artesanos, obviamente por estado. Ya seleccionando, ya seleccionando el estado, nosotros vamos a poder ver todos los artesanos que tiene ese estado. Y nos va a ver una descripción de cada artesano pudiendo describir lo que es, en qué se radica, la descripción del producto, entre otras cosas más. Y vamos a tener en la siguiente pantalla, todos una galería de productos del artesano, así como cada característica del producto, de acuerdo a la galería en cada suite de cambio. Ya en cuestión de pregunta, tenemos aquí medios de comunicación. Lo que viene siendo nosotros, podemos comunicarnos directamente con la persona encargada, que seríamos nosotros como una organización ya más completa y crecida. Podemos llamar, podemos enviar un email o un SMS de acuerdo a lo que el cliente o comprador prefiera. Y sea todo. No sé si quieran que expliquemos un poco más acerca de la aplicación. Bueno, ya terminó. Un aplauso. ¿Por qué una aplicación móvil en una aplicación web? Pues más que nada, en la aplicación móvil, la mayoría de todos los clientes usuarios que quieren comprar artesanías, tienen más facilidad de acceder a una aplicación móvil. La aplicación móvil está destinada a que el artesano no tenga ninguna interacción con ella. Los artesanos más que nada va a hacer una especie de contrato con una organización que nosotros vamos a estar de este lado con ellos. Igual, de hecho, anteriormente ya se había diseñado lo que era una web app, no tenía igual el contenido, igual por tipo de artesanía. Entonces venían ya clasificados, pero se decidió cambiarlo a lo que era una aplicación ya móvil para darle otro sentido al mismo proyecto. ¿Cómo llegan los artesanos a ustedes? ¿Cómo van a saber que ustedes los van a ayudar a comercializar sus productos? Bueno, igual esa parte, igual ya la venimos estudiando mucho de que, por ejemplo, el artesano no fácilmente va a decir, ay, si te voy a dar mi producto, véndelo tú. Entonces lo que vamos a hacer es un acercamiento directo con ellos o igual acercarnos a las cooperativas que existen de artesanos para potencializar más bien las ventas de ellos mismos. Porque inclusive algunos artesanos tienen que cruzar hasta cerros para poder llegar a vender lo que es su mercancía. Entonces ahí nosotros estamos como que teniendo ese contacto y tendríamos ese contacto directo con ellos. Veo que además de pequeñas artesanías, estás poniendo de ejemplo, no sé, mesas, sillas, a las cenas. ¿Cómo vas a manejar el tema de la logística? Bueno, en ese caso, en el ejemplo fue por el tiempo de desarrollo que tuvimos. Igual, si hubiéramos tenido más tiempo, podríamos haberle dado mejores imágenes, diseño. No, pero olvídate de los ejemplos. O sea, yo soy un artesano y yo hago mesas y me encanta hacer mesas padrísimas para 12 personas. Pero el tema de mover tres mesas o tres comedores de esos a un comprador que está del otro lado del país, es un tema que me puede tirar al negocio. Ahí tú, ¿qué le puedes ofrecer al artesano para que no se caiga la venta por eso? Bueno, igual, en la parte de lo que hice, que ya lo veníamos manejando, de que, por ejemplo, va a resultar un poco difícil si nosotros intentáramos, si nos hicieran un pedido e ir nosotros por la artesanía. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un tipo de programa y contratar un servicio de paquetería o de recolección de los mismos, de acuerdo a, tendríamos un tipo de oficinas centrales donde se estarían almacenando, pero no sería manejar inventarios, sino que se manejarían de acuerdo a bajo pedidos, tener ya contemplado aproximadamente el plazo de fabricación de la artesanía y con eso estarle a, dándole tanto a lo que es al consumidor, sí, dándole al consumidor lo que es una artesanía única a nivel nacional o internacional. Entonces, por parte del artesano, se le está garantizando de que ese producto se vendería al valor que realmente tiene, porque igual muchas veces, si un producto, por ejemplo, les cuesta 400 y una persona le dice, no, pues te doy 200, la persona la va a aceptar por la necesidad que tiene. Entonces, de cierta manera, estamos garantizando esa parte de que no vendan productos a un valor que no es realmente. Ok, entonces ustedes van a presentar así. ¿Qué número de equipo es? El siguiente equipo, después de VeloCities, será Recolective. ¿Está presente el equipo de Recolective? Ok, y un anuncio, la deliberación de los dos mejores proyectos se va a hacer aquí mismo, después de terminar el último proyecto de exponer, ¿va? Para que no se me vayan. O si van a por un café o algo, regresen, ¿va? ¿Qué número es? ¿Qué número es? 11-23. El equipo es 11-23. El equipo de VeloCities. El equipo de VeloCities. Este, su servidor, Moisés, y mi compañero Eduardo. Perdón por no tener una presentación en PowerPoint. Tenemos la aplicación en la tablet. Nuestra idea era cómo combatir la pobreza, que es algo que está en México. Y lo que habíamos pensado es que las empresas se centralizan solamente en ciudades grandes, como Guadalajara, DF, Monterrey. Y las ciudades que están junto a esas, junto a las ciudades grandes, los pueblos, están menos desarrollados porque las nuevas empresas no las conocen. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, no, las conocen porque... ¿Me apuedo más? ¿Se escucha? Me puse nervioso. Bueno, como dice el problema, la situación actual es que todas las empresas grandes están centralizadas en las capitales del país. Y eso hace que la gente se ciegue y no vea los potenciales de las ciudades que están alrededor. Esto, el problema que causa es la falta de empleo. En las ciudades pequeñas hay muy poco empleo. Nosotros nos basamos en la región de Los Altos, de Jalisco. Y viendo en el INEGI, checamos que la población económicamente... No alcanza ni el 50% de la población total. Bueno, bueno. No alcanza ni el 50% de la población total. Nosotros lo que hicimos con nuestra aplicación es crear un método para motivar a las empresas a llegar a esos pueblos pequeños y poner ahí su negocio. En esta aplicación lo que tenemos es que ellos puedan poner las necesidades que tienen, como agua, que tenga autopista, el relieve, el tipo de tierra. Y que... Y que... Y que... Y que... Se ve que mueve la boca Ya me voy a poner nervioso Ya con toda la información No se acercan mucho las bocinas Porque es cuando hace ese zumbido Pero no es el zumbido Gracias Gracias Listo, a ver un aplauso a todos En qué está hecha la aplicación Esta aplicación Utilizamos la herramienta de App Inventor Para desarrollar la aplicación En Android Mencionabas que esta aplicación está pensada Para empresas ¿De qué base de datos se alimenta la información que le muestras a la empresa? Está alimentada por datos de Inegi Desde Nube En el demo Si es por Inegi Pero tenemos pensado De que los mismos pueblos Las mismas ciudades sean los que Ellos suban su información A una plataforma Que para ellos sería abierta Para que las empresas que quieran acceder Tengan acceso a esa información Y sería algo actualizado Siempre actualizado No como la Inegi Que cada ciertos años Gracias Muchas gracias ¿Dónde está Recolective? El próximo equipo El equipo de Recolective Va a ser Artesanos del Tiempo ¿Va? Ok ¿Qué número de equipos son? El equipo es 1081 Recolective 1081 ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Ricardo González Nosotros somos el equipo Recolective Bueno Nosotros desarrollamos una aplicación Que sirve como vínculo Entre las empresas Y las personas que tienen Como trabajo un oficio Electricistas Plomeros Carpinteros Herreros Cualquier otro oficio ¿Por qué? Alguna vez platicando Con una persona Que se dedica a la plomería Nos decía que A él se le complicaba mucho Encontrar un trabajo En una bolsa de empleo Porque los requerimientos Que le pedían Al momento de registrarse Eran muy Complejos Cosas que él no tenía Una formación Laboral No tenía como unos estudios Que demostrar En ese perfil Laboral En su currículum Entonces También me comentaba Que por ejemplo Los periódicos Los anuncios Los directorios Ahora están llenos De muchos anuncios Como basura O mentira Que hacía que la gente Perdiera credibilidad En lo que ellos hacían En su profesión En su oficio Más bien dicho Entonces lo que nosotros hicimos Fue una aplicación Se llama Chambacú Es muy fácil Muy intuitiva En realidad No pedimos mucha información Para que se den de alta Lo único que requieren Es su nombre Él va a hacer Una prueba de registro Su nombre Después Te pide un oficio Que es a lo que tú te dedicas Aquí por ejemplo Vamos a poner electricista Un teléfono de contacto En caso de tener Un correo electrónico Si no No pasa nada Como te digo Es gente que Tiene un oficio Y una ubicación En una localidad ¿Cuál es tu ciudad? ¿Por qué? Porque también funciona Con localización Las ofertas de trabajo Que te vamos a dar Son las que están Más próximas A donde tú te encuentras Como pueden ver Aquí hay unos ejemplos De la base de datos Cuando tú seleccionas Una opción De esta base de datos Te dice Bueno Te da el resultado De la búsqueda Y te dice El nombre de la empresa Y el teléfono Del contacto Al que tú debes llamar Para que te den Un poquito más de información No sé Si el trabajo es temporal Si es por un tiempo determinado El salario Etcétera ¿No? Bueno También tenemos La función del mapa Que como les comentaba Te da la opción De ubicar En dónde está Esa oferta laboral Bueno También está la otra parte ¿No? Donde bueno Una empresa Un buscador de talentos Puede entrar a la aplicación Y buscar A una persona Por ejemplo Yo Necesito un plomero Puedo entrar a la aplicación Y Crear igual mi perfil El nombre ¿Qué necesito? No sé Necesito un pintor Pongo mis datos de contacto Igual realizo la búsqueda Y me aparece por ejemplo Miguel Méndez Que es pintor Y me da su teléfono Para que yo le pueda llamar Y puede decir ¿Sabes qué? Necesito de tus servicios A lo mejor se van a preguntar Bueno A lo mejor esta gente No tiene un smartphone Para descargar la aplicación Porque es un plomero Y no sabe la tecnología También implementamos La tecnología de SMS Seguramente lo han visto Es muy básico Puedes enviar un mensaje Que dice Chamba Un espacio Y tu oficio Pintor Electricista Plomero Etcétera Y a través de las palabras clave Se realiza la búsqueda Y te agrega un resultado La empresa Recolective Si te interesa En tus servicios Por favor contáctalo Nosotros somos el vínculo Y obviamente la empresa Ahí tiene Un filtro Que realizar Obviamente Con el perfil de la persona ¿No? Ahorita La última implementación Que hicimos Como te dijimos Somos multiplataforma Estamos trabajando En un bot De Facebook Que también La mayoría de las personas Ya tienen un Facebook Entonces pueden entrar Mandar un mensaje En el fanpage De la aplicación Y ahí te pregunta ¿Buscas Un trabajo O solicitas A algún trabajador? Por ejemplo Aquí vamos a poner Que buscamos trabajo ¿No? Busco trabajo Entonces me dice Genial ¿Cuál es tu oficio? Yo le pongo Igual Vamos a poner electricista Igual Hace la búsqueda Y me dice ¿Sabes qué? Hemos encontrado Un trabajo para ti Comunícate a este número Si te das cuenta Son dos, tres preguntas Es muy rápido Y te da un contacto Para que puedas encontrar Una oportunidad laboral Bueno Rápidamente En la cuestión de seguridad También estamos O más bien Vamos a implementar Obviamente Ahí estamos participando En un hackathon El tiempo que tenemos Es muy poco Queremos implementar seguridad Seguridad para las dos partes Para que la empresa Tenga La empresa O las personas Que contraten a alguien Tenga la seguridad De que esta persona Que va a ir Tenga el conocimiento Y las capacidades Para solucionar su problema Y también que sea verídico Que no vaya a llegar Alguien a estafarlos O atimarlos Pero también viceversa Darle la seguridad A esa persona Que va a ir a trabajar De que va a ser remunerado Su trabajo De que no va a ser estafado Por una empresa En esa parte Estamos trabajando Pero y bueno Y por último La parte de la monetización Rápidamente les comento Pensamos cobrarle Gracias Platíqueme de la parte De la monetización Ok Te platico rápido De la parte De la monetización Estuvimos analizando Muchas Formas De poder Sostener Este proyecto Lo más viable O bueno Lo menos viable Era cobrarle A las personas Que buscaban un trabajo Porque pues obviamente Probablemente ni siquiera Tengan A veces hasta Ni saldo Para mandar un mensaje Entonces digamos Que esa opción La descartamos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno Vamos a tratar Más bien Vamos a ocupar Membresías Para que las empresas A las empresas Cobrarles Por publicar Este Como las Ofertas de trabajo Y a raíz de ahí Vamos a monetizar Toda esta parte Digo En realidad No es muy complejo Todo eso se va a ocupar Para costear los mensajes Y que a la persona No le cueste El bot de messenger Pues en realidad Es un robot No genera La verdad Ningún problema Económico Ni a nosotros Ni al mantenimiento De la aplicación ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? De esta presentación Que nos pusieron aquí Y la tecnología Que nos están mostrando ¿Hay algo desarrollado Técnicamente O son puros mockups Los que vimos? No, no, no De hecho Es la aplicación Estuvieron Ah, manipulando Desde el teléfono Sí, el hecho Aquí está Mira, te la muestro rápido Estuvo trabajando A través de De la proyección De la aplicación Mira Esa es la parte Que no mostramos Igual aquí Buscar trabajo Albañil Los mapas El SMS Que estábamos ocupando Y la parte Del boot En realidad El tiempo que tuvimos Fue muy poco Para desarrollar Todo esto Pero la verdad El equipo que formamos Está bastante completo Tenemos ingenieros En software ¿Cuántos son en el equipo? ¿Y qué es? Cinco Somos cinco integrantes Rogelio Ingeniero en software Miguel También es ingeniero En software Él es más especializado En la parte del servidor Del web service Él en Android Tenemos a Bruno Él es comunicólogo Y a Omar Él es mercadólogo Y un servidor Ricardo González Soy diseñador gráfico ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tanto tenían desarrollado Del proyecto? ¿Qué hicieron aquí Durante el hackathon? Nosotros somos Venimos del hackathon Del centro Fox Que se realizó Hace aproximadamente un mes Quedamos entre los Cien finalistas Ahora sí que nos dieron La beca para venir al campus Y quedamos entre los 12 finalistas De un reto Que lanzó UST Global Igual la aplicación Recibió buenos comentarios ¿Qué desarrollamos aquí? Aquí venimos a darle Robustez a la aplicación Tenía algunos problemas Muy pequeños En cuanto a Por ejemplo El bot El bot ese Lo desarrollamos aquí Digamos que Del hackathon Del centro Fox Traíamos La aplicación Y La parte de SMS Aquí le dimos Únicamente robustez Ok, ok Estamos con el equipo Penúltimo Y el último Va a ser Keten ¿Dónde está El equipo Keten? ¿Allá? Ok Cuando estén En la sesión De preguntas Y respuestas Pásense para acá ¿Ya tienen La computadora lista? Ok Bien ¿Qué número? No De ¿De qué? De ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Lo puedes checar de una vez? ¿Tienes internet? Sí ¿Por qué lo estás Ahí? Si no Nosotros lo van a poner Evaluar ¿No tiene internet aquí? Acá ¿Lo pueden checar de una vez? ¿Lo pueden checar en la página de Campus? Ok En la ¿Qué pasa con el equipo? Digo lo que No tienen ¿Qué dijiste? ¿Qué era? Este ¿Abre la página? Este ¿Abre la página? ¿Abre la página? ¿No sabes? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches ¿Me escuchan bien? Mi nombre es Raúl Hernández Vengo con Manuel Que es ingeniero industrial No nos pudo acompañar Este Alberto Que es antropólogo Bueno Cuando llegamos aquí Al jacatón Uno de los Los primeros momentos De necesidad Que tuvimos que al entrar Encontramos gente De Greenpeace Los cuales nos pedían Recursos económicos Para fortalecer su trabajo Entonces dijimos ¿Por qué me pide dinero? Si hay maneras Más inteligentes De generar recursos ¿Y cómo lo proponemos? A través de modelos turísticos ¿Quién no? Les voy a poner un ejemplo Vamos a poner que yo salgo De la oficina Es viernes a la tarde Digo voy a visitar Huichapan O Tequisquiapan Sucede que cuando Llego al destino Digo ¿Qué voy a hacer? El problema es que Como yo tengo poder de compra O una persona Que visita Tequisquiapan Dice ok Quiero llegar y gastar Y llevo a mi familia ¿Qué es lo que busco? Calidad y precio Entonces bueno ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Una pregunta también ¿Han ido a San Miguel Allende? ¿Han visto los walking tours? Ok ¿Saben cuánto es lo que ganan Esos walking tours? Como tal Bueno en promedio Se están llevando entre 50 y 60 mil pesos Esta organización Y esos 60 mil pesos Los están invirtiendo Para que niños Con problemas con glaucoma Reciban atención médica Entonces lo que nosotros Estamos proponiendo Es que a través de un modelo turístico Empiece a crearse producto A través de las organizaciones De la sociedad civil Siguiente Bueno Entonces como les comentaba Next A ver No quiere Bueno Ya sin Entonces vamos a poner A San Miguel Allende Y hay una organización Que está trabajando Y está generando 60, 70 mil pesos Entonces lo que nosotros Hicimos es una plataforma Donde empezamos a diagnosticar El estado que guardan Estas organizaciones Algo que es muy importante En el turismo Es que debe haber Profesionalización O sea no cualquier persona Está capacitada Para captar turistas Y sobre todo Turistas internacionales Que son los que generan valor El turista nacional Hay un Bueno se escucha Medio hechizoso Pero hay un turismo oxero Eso no es lo que buscamos Buscamos generar Derrame económica Con ese turismo Turismo profesional Turismo que llega Y quiere gastar Entonces lo que nosotros Proponemos es que Estas organizaciones Con base a su objeto social Creen productos turísticos Para que si tú vas A Tequisquiapan Te den una experiencia Sustentable En vamos En la pizca O en algo relacionado Al vino Entonces bueno Nosotros lo que buscamos Es que a través de Best Day Se genera una lógica De venta A través de un API Nosotros Si ahorita metemos Nos metemos a Best Day Y ponemos a Miguel Allende No aparece el walking tour Y es muy famoso Y es muy profesional Y está vamos Es un producto de calidad Entonces que es lo que proponemos Que estas organizaciones Que ya tienen estos modelos Los puedan promover Y generemos tracción En mercados nacionales E internacionales Para aumentar el volumen O demanda De estas organizaciones Y empiecen a contratar gente Algo que también es importante La rotación Una OSC Invierte más en profesionalización En su gente Que una turoperadora Entonces lo que nosotros buscamos Es que si es una persona De la tercera edad Le demos la oportunidad De que por hora Se contrate Reciba una certificación Por parte de la Secretaría De Turismo Federal Y se vayan incorporando En modelos de derrama económica Estamos hablando también De madres solteras Grupos vulnerables Que los fines de semana Con esquemas de profesionalización Pueden brindar valor agregado Y aumentar su Su captación de recursos Eso es lo que nosotros proponemos Ya tenemos una plataforma Este Donde damos de alta Estas organizaciones Sabemos si cuentan con Cluny Sabemos si aparte Tienen un acta constitutiva Y podemos identificar El estado de madurez A través de un pequeño formulario Igual el tema De crear el producto turístico Es algo muy sencillo Y ahí reciben El acompañamiento De un antropólogo Para poder alinear El objeto social Y aparte De un doctor en turismo Que les va a dar Ese acompañamiento Porque si algo Es muy importante Es la competitividad En esquemas turísticos Es como la parte Del proyecto Y ya teniendo eso Viene el tema De la venta ¿Dónde lo vendemos? Desde ahí Ya tienen ellos Un mercado Tienen exposición De marca En los mejores destinos Del país Aparte Por decir ahorita Un ejemplo Está Cancún Remera Vallas También posicionarse el tema Y aparte Tienen plazas En el extranjero Entonces lo único Que ya de hecho Ya tenemos Una carta de intenciones Con ellos Tenemos una carta De intenciones Con organizaciones De San Miguel de Allende Que les interesa Subir su proyecto Al igual de Tuxpan Ya en el tema De viabilidad Ya tenemos ahí Ese acercamiento Y ya tenemos Las cartas de intenciones Donde a ellos Les interesa Recibir esa capacitación Para crear ese modelo Turístico Y darle promoción Ah y Aliados estratégicos Tenemos un ejemplo De ¿Cómo se llama? De No OSC La huerta de bambú Como les sea De Tuxpan Con Canaco Servictur Y de Tuxpan También Marina Covia Empresa Bueno La última es una Turoperadora Que está trabajando Con el huerto de bambú Tienen una alianza estratégica Pero si los buscan No están en VSD Entonces Está cortado Su canal de promoción Y venta ¿Dudas? Las preguntas ¿Qué fue lo que desarrollaron Aquí en el Ok Hicimos un sitio web Y una base de datos A través igual De un web service Donde lo que hicimos Es un formulario Para que puedan Capturarse las OSCs Hicimos también Un modelo de importación Masiva Para cargar 20 mil organizaciones De la sociedad civil Que ya tenemos Que ya están registradas En CDSOL Aparte Ahorita estamos trabajando Sobre un correo electrónico Para sensibilizarlas Y comentarles Que vamos a hacer Un proyecto de este tipo Y si les interesa participar Y particularmente Estamos ahorita trabajando La sensibilización De 38 organizaciones En San Miguel de Allende Y entre una de esas Es la que organiza El Walking Tour Eso es lo que hicimos O sea Una base de datos Un web service Que ya podemos consumir Y un JSON Para que al final Vese que me va a pedir El JSON Ahí tenemos el sitio Ya arriba Si se ven Un ejemplo Aquí tengo el ingresar Voy aquí Bueno Bueno Ahorita les paso El usuario Pero ya lo tenemos Arriba Ya tenemos igual Todo el tema Del consultor Tenemos el de la organización De la sociedad civil Y la de carga Del producto turístico Que es el tour Todo eso ya nos genera Un JSON Es un webstrap Tenemos MySQL Lo utilizamos con PHP Code Igniter Es un modelo Vista controlador Y ya lo tenemos arriba Eso es lo que ¿Por qué habrías De escoger Best Day En particular? No Best Day ya tiene convenios Con Expedia O sea Pareciste mentira Pero entre esas Turoperadoras Internacionales Digitales Ya tienen convenios Best Day se recargan Algunas cosas con Expedia Y viceversa Entonces entras en uno Y ya entras con los Competidores globales Y aparte Best Day es mexicano Entonces si nosotros Hacemos ese contacto Con Best Day En automático Ya nos metimos a Expedia ¿Ustedes ya son Una empresa constituida? Yo tengo una empresa Constituida Ok ¿Y este proyecto De quién es? ¿De la empresa? ¿O de alguien más? No Lo que pasa es que Nos juntamos un antropólogo Yo y un doctor en turismo Yo me encargo De software médico Yo me encargo más De cuestiones Y me interesa El turismo médico Entonces cuando venimos aquí Nos dijeron Vamos a trabajar O vamos a entrar En cuestiones de pobreza Pues buscamos generar Una horizontalidad Del gasto promedio Que se genera En el turismo Entonces el proyecto Como tal Lo empezamos a generar En una sinergia Dijimos ok ¿Cómo empoderamos? Yo no tengo la lógica Del antropólogo Entonces él me dijo Mira pues podemos trabajar Así y así Ya sabe Ok Gracias Listo Ya estamos Con el último equipo ¿Ya evaluaste al otro Al que te dije? Sí, sí es el mismo Sí, el producto Se llama distinto Pero el nombre Sigue siendo así Ok Todos Todos están aquí A ver el equipo uno ¿Dónde está? Alce la mano El primero que pasó Ok Equipo dos Tres Cuatro Ok, sí Cinco ¿Sí se acuerdan? Seis Siete Siete Ocho Falta uno Sí, ocho Ajá Y nueve El que acaba de pasar Y diez Ok Están todos los del equipo aquí No hay nadie allá atrás Ni allá Porque ya tenemos Algunas sorpresas Ok Para que todo el equipo Se mantenga aquí Este Al pendiente ¿Va? ¿Qué número el equipo es? Once Sesenta y seis Se llama ¿Se llama qué? Keten ¿Va? ¿Listo? Hola, muy buenas noches a todos Ya días prácticamente El día de hoy Tengo el placer De presentarme Con nuestro proyecto Keten Mi compañero Iván Y su servidor Diego Nos estaremos Esta noche Con ustedes Bueno A grandes rasgos Vamos a comenzar Primero Con el origen De la palabra Keten Keten Es el origen Del vocablo Antiguo De inglés Que Realmente No es una palabra Como tal Pero es como Se llamaban Los cascos De los primeros Freelancers Ok ¿Cuál es la problemática Que vimos Que pudimos Pensar en Solucionar con Keten? Bien La inclusión financiera Es un principal punto En el cual Actualmente Existen bastantes niveles De desempleo O empleo informal En México Y en el mundo ¿Qué es Keten? Keten Es una plataforma Parecida a Uber En la cual Uno puede seleccionar Contratistas Negocios O contratistas De profesión Hay dos tipos De contratistas Que son los profesionales Y los de oficio En los cuales Uno puede solicitar Servicios Y puede consultar Negocios De acuerdo a parámetros Que la aplicación Misma requiera Y necesite ¿Cuáles son las Características de Keten? Funciona mediante El sistema De código Meteor.js Es un sistema De código En línea Y cuáles son las Características Bien Las características Son En Keten Se podrán implementar Y se podrán incrementar Los ingresos De las personas Debido a que Keten Es una Plataforma Digámoslo así Para que podamos Vincular Y podamos tener Contacto con los clientes Uno como cliente Por ejemplo De Keten Puede seleccionar Esto es solamente Local Porque El problema Que trata De solucionar Keten Y de impulsar Es a la economía Local Porque ¿Qué pasa Por ejemplo Con la tiendita De Doña Pelos? Doña Pelos No vende suficiente Porque la gente Prefiere ir al Walmart A comprar lo que necesita Porque sabe Que en esos lugares Existen esos productos Entonces Lo que Keten Está tratando de hacer Es Ya sean servicios O sean negocios Que existan Unas Lo que estamos Proponiendo Son sistemas De Bases de datos Con inventarios En tiempo real De lo que la gente Puede buscar Ya sea Por ejemplo Pañales Entonces le puede decir Ok En la tiendita De Doña Pelos Que está a dos cuadras De tu casa Que es una economía local Y se apoya A micros Y pequeñas empresas Entonces se encuentra De ahí En esa manera Se encuentra Más fácil Para que la gente Pueda acceder A estos servicios De acuerdo ¿Cuáles son los medios De cobrar? ¿En Keten Se manejan Dos principales medios? Contratistas profesionales Tienen la capacidad De poder hacer Cobros Mediante La aplicación Esta es una Web App Tenemos que dejar Muy en claro Que esta aplicación Puede ser accedida Desde una Desktop PC Puede ser accedida Desde un iPad Desde cualquier tablet De cualquier sistema operativo Porque esto Puede abrirse En cualquier navegador Debido a que Solamente utiliza Servicios Y de GPS Implementados En los dispositivos Móviles De hoy en día Bien Este es un ejemplo Gráfico De como El usuario Cliente de Keten Vería la aplicación El negocio Aparecerá En la plataforma De Keten Uno como usuario Que quiere poner un negocio Es decir Yo tengo mi negocio Estoy haciendo rosas Por decir algo Es mi negocio Yo quiero Que la gente me conozca ¿Cómo voy a lograr esto? Con la aplicación de Keten La gente me va a conocer más Porque si la gente Busca rosas Los primeros resultados Que van a hacer Van a ser locales Locales cercanos Para apoyar A la economía local Entonces Ya no me voy a ir Por ejemplo A Rosatel O cuestiones más grandes Para apoyar Hacia la economía local Bien En un momento Vamos a cambiar Hacia la Como les mencionaba Que se podía abrir En cualquier tipo De aplicación Ok En la cuestión de seguridad Debido a que es una aplicación Tipo Uber Debe de haber registro Tanto de los contratistas Como de los clientes Para que así Haya seguridad En ambos lados De esta manera También podemos tener Incluso ratings De las personas Los contratistas Ya sean De oficios O sean profesionistas Para que se puedan utilizar Para que se puedan De alguna manera Ver Las con seguridad Quienes son las personas Que se están Con las que se están tratando Y bien Pues por último Es donde está Simplemente la plataforma Donde ustedes Podrán notar En A grandes rasgos Solamente es Una Demostración En la cual Tenemos En donde Tenemos El Este El sistema Ya nada más Para concluir Como puede ver ahí Muchas gracias ¿Tienen alguna pregunta? Perdón Ya, ya funciona Perdón Es que no te entendí ¿Qué hacen? Ok Lo que hace Keten Es Tú como Clienta Como usuaria Vas a abrir Keten Ya sea en tu navegador De tu celular En tu iPad En tu compu Lo que sea Esto Una aplicación Es una web app El sistema Te localiza En tiempo real Vía GPS Donde estás Y te pregunta ¿Necesitas Un servicio? ¿Necesitas algún producto? Si necesitas un servicio Pones Necesito Un plomero Necesito alguien Que repare mi auto En tiempo real Hay una persona Que se encuentra En San Hemberto En la calle Lechuga Que te puede reparar Por 400 pesos Tu auto ¿Aceptas o no aceptas El trato? Al aceptar el trato Keten Lo que hace Es marcarte En ruta ¿Dónde viene El contrativo Y el servicio Que necesitas? Ok Es una Es una Combinación Entre Rappi Y Olagus Y Uber De alguna manera Es como TaskRabbit Parecido Solo que Aquí Es entre Negocios Locales Porque Lo que tratamos De hacer Es elevar Y es apoyar A las micro Y pequeñas Empresas Para que crezcan Estas mismas Micro Y pequeñas Empresas A su vez Generen Más empleos Debido a su Crecimiento Gracias a la Aplicación De Keten Por apoyar A las economías Locales Y no a los Que son quienes Oprimen A los micro Y pequeñas Empresas ¿Quiénes serían Esos grandes Negocios? Nada más Como para saber Contra quién Por decirte Un ejemplo Walmart Sam's Lo que sea ¿Cuántos Son en el equipo? Somos Nosotros dos Es mi compañero Iván Y un servidor Diego Este Iván se encargó De la parte Este De Yo me encargué De la parte gráfica Que fueron los Los slides Que vieron en un principio Con la parte gráfica Una explicación Un poquito más Interactiva Y lo que viene siendo La plataforma De la aplicación Web App Se encargó Iván Muchas gracias a todos Bueno Pues muchas gracias A todos Este El simple hecho De haber quedado Dentro de los Diez finalistas De dos mil Un poquito más De dos mil Equipos Que se presentaron Desde el miércoles Que se registraron Que propusieron Hay algunas ideas Hay algunos proyectos Que suenan parecidos Pero la ejecución Es lo importante La ejecución Es en donde se ve El diferenciador De un proyecto A otro Y la ejecución Me refiero Al talento Del equipo La pasión Se transmite Las habilidades Si ahorita Es como su primer Evento De emprendimiento Tomen esto Como un aprendizaje Aunque no Si no pasan Las siguientes rondas Sigan participando Sigan colaborando En las comunidades De desarrollo De emprendimiento No sé si haya De diseño Casi Los diseñadores Somos más aislados Que el diseñador Entonces Pero Colaboren muchachos Colaborando Realmente podemos Hacer grandes cosas Se pueden crear Proyectos de impacto Tanto turístico Tanto de Restaurantes Objetivos Como la inclusión De De educación Inclusión laboral O sea Hacemos esto Si a lo mejor Para hacernos ricos Para hacer El próximo Facebook La próxima Gran compañía Pero también Pensemos en las personas A las cuales Les estamos cambiando La vida Entonces Eso es Como lo más emotivo Y que los va a mantener Despiertos Por ejemplo Con 24 horas No sé si Algunos ya han dormido Este Pero Se ve En la calidad De los prototipos Que realmente Se desvelaron Y hicieron Este Lo mejor De ustedes Entonces Edu ¿Alguien ¿Alguien me va a ayudar Con las camisas? ¿Sí? Ok Tenemos camisas Tenemos camisas Para que se lleven Un bonito recuerdo Del jacatón Este Para hacerlo De manera Ordenada Y civilizada Vamos a hacer Pasar primero Al equipo número uno A los valientes Pasen Por favor Por sus camisas Gracias Ya Ok El siguiente equipo Es Hashoes Hashoes Pase por sus camisas Ok El siguiente equipo Es este Workfeet Workfeet Por sus camisas Aplausos Aplausos Después Empleo nuevo ¿Dónde está Empleo nuevo? Empleo para todos Empleo para todos El siguiente equipo Ical ¿Dónde está Ical? Pase por sus camisas Luego Metziart ¿Dónde está Metziart? ¡Pase por sus camisas ¡Pase por sus camisas! 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 ¿De Velocitis? ¿Dónde está De Velocitis? Pasen por sus camisas. Recolective. Recolective. ¿Dónde están los? Gracias. Y por último, el equipo Keten. Gracias. 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 Si nos pueden esperar unos cinco minutitos, la decisión es muy difícil, no se desesperen, vale la pena. Lo que va a proseguir para el día de mañana… déjenme acuerdo… Ok, como les decía, se van a seleccionar dos proyectos de los diez que presentaron para representar a la vertical en la gran final a las seis de la tarde. Mañana a las seis de la tarde es la gran final, creo que va a ser en el escenario principal. Van a presentar los dos proyectos mejores de cada vertical y se va a seleccionar solamente un ganador. No hay un primero o un segundo lugar, hay un solo ganador de todo el hackatón y es el que gana un millón de pesos mañana a las seis de la tarde. ¿Quién quiere un millón de pesos? No, no se crean. Y hay una revisión técnica a las tres de la tarde. El desarrollo de los prototipos es un hackatón, entonces es muy importante que tengan el producto muy bien hecho. O sea, que ya inclusive se pueda descargar de la App Store, que ya esté en línea, que ya… Les agregaría mucho valor si ya tuvieran como por ejemplo clientes o cartas de intención que se van a acercar con gobiernos y en sus modelos de negocios o estrategias, pusieron que se van a acercar con el gobierno, organizaciones, etcétera. Háganlo, háganlo, júntense, tómense fotos como evidencia y en esas presentaciones demuéstrenlo. Demuéstrenlo que no solamente se encerraron aquí, no sé, como 80, 90 horas a desarrollar, sino que también salieron y validaron con usuarios reales y con las organizaciones que son sus socios. Entonces, a las tres de la tarde va a haber una revisión muy intensa del lado tecnológico, de lo que desarrollaron, la calidad del código, la usabilidad, el UX, el diseño, todo va a haber. Entonces, la revisión técnica es más como mentoreo, más que como puntos o como un jurado, una deliberación también del mejor proyecto, solamente es mentoría. Pero para que sigan chambeando, ¿no? Entonces, esto no se acaba para los dos proyectos que vayan a ser seleccionados. Y, pues, si quieren ese millón, de verdad ni deberían de dormir. ¿Quién faltó de camisa? Ok, solamente tenemos camisas L. Entonces, los que son para… pueden pasar aquí enfrente, los que son de camisa M, S… están extintas las S… no, no va a haber. Las M va a haber mañana. Mañana a las… bueno, como el mediodía en coordinación. Este… ¿Fila de este lado? ¡Ey! 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 Hagan una fila aquí, a ver. Los voy a frenar. ¿OK? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!